Puede que yo me tarde, pero regresaré 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 Si yo me fui, no es porque quería yo No, no, yo te luché Perdiendo mi vida y por tu amor Lejos de ti Yo te aprendí a querer mejor Te valore, tu naturaleza y tu calor A donde esté, me llevo siempre tu sabor Y cuando vuelva yo Ya más nunca habrá dolor, ya no habrá dolor Puede que yo me tarde, pero regresaré 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 Como un gitano Por el mundo viajaré Llevo tu sangre y yo Daré mi tierra y tu querer Proyectaré Tu libertad pa' florecer Aunque no esté Te llegará un amanecer Tú tienes que crecer Tú tienes que crecer Tú debes florecer Te llevaré por siempre en mi atardecer Puede que yo me tarde, pero regresaré Puede que yo me tarde, pero regresaré Puede que yo me tarde, pero regresaré Puede que yo me tarde, pero regresaré